¿Cuántas veces nos hemos quedado cortos de presupuesto pero aún así estamos decididos a comprarnos un teléfono nuevo que cumpla obviamente con ciertas características? En el video de hoy te voy a mostrar 4 equipos que pueden ayudarte a decidir Y en el canal tenemos videos de estos dos modelos pero no vamos a quedarnos ahí Te vamos a dar dos modelos adicionales para que puedas elegir porque sabemos que todo el mundo busca características específicas en ciertos teléfonos Y nosotros te vamos a dar opciones que cuesten menos de 700 soles o menos de 190 dólares Comencemos por el Nokia 2.4 que ya tuvimos en el canal y cuesta 549 soles en su versión de 64 GB de memoria interna y con 3 GB de memoria RAM ¿Qué podemos resaltar de ese equipo? Pues es uno de los más baratos que se encuentra entre la gama de acceso y la gama media Si bien los 3 GB de RAM te pueden desanimar en comprarlo, te cuento que Nokia encontró una ventaja dentro de sus especificaciones ¿Cuál es la ventaja? Como sabemos la fluidez de un equipo no solo depende de los GB de memoria RAM que tenga Y esta vez Nokia encontró una capa de personalización bastante ligera para el 2.4 El Nokia 2.4 funciona bastante bien con Android ya que tiene una capa de personalización que es el Android One Y las únicas aplicaciones adicionales que encontré fueron Mi Phone y la radio FM Así que aquí les dejo lo bueno y lo malo de este equipo Como ven este equipo te ofrece muy buenas especificaciones y hasta 2 años de actualizaciones de software Tan solo por 550 soles Pasemos al siguiente equipo y es el Xiaomi Poco M3 que también tuvimos en el canal y nos dejó una buena impresión Sobre todo esos 6000 mAh de batería que la verdad es que te pueden dudar hasta 2 días Si claro tu uso es normal y no tienes un uso continuo de juegos Este Poco M3 cuesta actualmente en Perú 645 soles Así que se encuentra en el rango de precios que queremos Esta vez este equipo contará con 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna Así que si buscas un equipo con buena cantidad de memoria para tus aplicaciones más pesadas Este Poco puede quedarte Cuando probamos el Poco M3 creo que el punto más bajo que encontramos es en las cámaras Que si bien el sensor principal es de 48 megapíxeles Deja mucho que desear en cuanto a la macro y el retrato Que ya sabemos que para el precio que tiene pues digamos es bastante aceptable Pero en lo que sí destaca el Poco M3 es en su autonomía Este equipo no solo cuenta con 6000 mAh de batería Sino que también lleva incluido un cargador con carga rápida de 18W Así que el tiempo de carga para llenar su batería será de hora y media a dos horas Igual que el Nokia te dejo lo bueno y lo malo de este equipo Ahora tenemos el Lumini Gibson que también tuvimos En el canal cuesta 619 soles pero más el envío puede llegar hasta 650 o 680 soles Pero no sobrepasar el rango de precio que tenemos en este vídeo de 700 soles Este Lumini Gibson en cuanto a detalles es algo fuera de lo normal Un equipo hecho para personas de aventura y de trabajo pesado Sin dejar desatendido al público joven En el vídeo de la review pudimos ver al Lumini Gibson en agua Que es algo que resalta la marca al tener protección IP68 e IP69K Eso sí, no hay que abusar y respetar las condiciones en las que se adapta este equipo Por otro lado también es resistente a golpes y caídas de hasta 1.5 metros Casi el tamaño de una persona Este equipo no solo tiene resistencia porque también viene acompañado de buenas especificaciones Como 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna Además cuenta con una cámara Sony de 48 megapíxeles Y en la frontal una de 24 megapíxeles Si bien no es de lo mejor, cumple con el objetivo de la gama Y ahora te detallo lo bueno y lo malo de este equipo ¡Suscríbete al canal! Llegamos al último modelo del vídeo El LG K42 con 3 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna Si bien no lo hemos traído al canal, he podido ir a tiendas y lo he probado Este equipo es catalogado por LG dentro de la gama de acceso Pero tiene características de gama media Como su pantalla y además su memoria expandible de hasta 2 TB Sin embargo, hay un punto en contra que debemos tener en cuenta Y es que LG dejará de producir teléfonos desde julio del 2021 Como saben, es una noticia que ya llevaba tiempo circulando en internet Y que ya se confirmó Pero no todo es malo Ya que LG ha prometido a sus usuarios seguir dándole soporte Eso sí, los tiempos serán determinados por regiones Este equipo tiene características propias de la gama Pero es uno de los mejores dentro de la misma Su precio es de 600 soles Y como en los demás casos, te dejo una lista de lo bueno y lo malo de este equipo ¡Suscríbete al canal! Como ven, hay equipos que por un bajo precio Nos ofrecen buenas características Y nos dan un uso aceptable Y bueno, sobre todo para personas que no disponen de un presupuesto alto Y tienen que elegir entre, bueno, algunos equipos determinados Nosotros les ofrecimos cuatro modelos Pero no son los únicos Hay una gama muchísimo más amplia de otros equipos De diferentes marcas que también pueden elegir Recuerden que estos cuatro modelos que les ofrecimos nosotros Se encuentran entre la gama de acceso y la gama media El precio que nosotros elegimos como tope fue 700 soles Por eso los cuatro no llegan a este tope O que el tipo de cambio serían unos 190 dólares Yo sé que hay teléfonos mejores Tal vez esos equipos no estén destinados a gente gamer O a personas que le den mucho la fotografía Pero tratamos de hacer este video para que puedas elegir Si es que tienes un presupuesto ajustado Yo sé que hay más modelos Pero como les comenté tratamos de elegir estos cuatro Que a nosotros nos parecieron características interesantes Y además que tuvimos tres Bueno, el poco de meterse también Ya en el canal Espero que les haya gustado el video de hoy No se olviden de suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Darle like al video Seguirme en redes sociales Y si tienen muchísimos más modelos Pues déjenlos en la cajita de comentarios Porque puede haber personas que se lo van a agradecer mucho